Buen día mis pequeños amigos, bienvenidos a otro nuevo video de Margie Siano Oh shit En el día de hoy lo que vamos a hacer es algo muy fuera de mi zona de confort, digamos Vamos a ir a Tastemail ¿Por qué vamos a ir a Tastemail? Porque voy a hacer una receta que me pidieron para el nuevo Ketchup Hellman's Light Y la verdad que es un trabajo que a mi me encanta hacer El tema es que como todo trabajo, como todas cosas nuevas, digamos Uno antes tiene como ansiedades, mieditos y esas cosillas Pero la verdad que por ahora estoy tranqui, estamos bien Estamos pasando a Ricky El viaje es muy largo, así que estaríamos haciendo un pequeño road trip Y les voy a mostrar un poquito después cuando esté trabajando Si me dejan el backstage de cómo es grabar un video publicitario Estoy muy, 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 muy contenta que me hayan elegido, la verdad Estoy muy agradecida con Tastemail si están viendo esto, no creo Pero la verdad que es tremendo Que me hayan tenido en cuenta Porque yo igual ya había trabajado antes para ellos Haciendo otro video Y que te vuelvan a tener en cuenta Es algo un poco que te hace bien al corazón, ¿no? Así que bueno, eso, tengo un recagazo De que me salgan las cosas mal Y que, no sé, me perdonete, lo que sé yo Pero bueno, vamos a esperar que todo salga bien Otra de las cosas que les quería decir Es que ayer, no Antes de ayer soñé con unos números Y los... Estamos jugando a la quinera Así que si me gano la quinera Va a ser un día muy especial para mí Porque hoy dicen los resultados Ah, creo que lo dijeron ayer Pero mi abuela no vio la tele Así que hoy vamos a ver si me gané la quinera o no Si mi sueño tiene sentido o no tiene sentido Porque la otra vez que soñé con números Me gané como 3 lucas en la quinera Así que chichis Después los voy a mantener al tanto Y si me gano la quinera No me gano la quinera Paren Les voy a pasar acá unas tomas de ayer Cuando estuve preparando la valija Para venir acá ¿Por qué valija? me están preguntando Porque me pidieron que lleve mudas de ropa Para ver cuál es el outfit perfecto Para hacer esta receta Entonces la temática era todo clarito Nude y así La chica me dijo bohemio Pero yo bohemio chicos No tengo nada Así que uno hace lo que puede Y les voy a dejar también un clip de mi outfit Del día de la fecha Que probablemente lo cambiemos varias veces Así que nos vemos en Tastemade Espero que les guste este video ¡Suscríbete al canal! 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 el problema es que nada me da cosita grabar en estos lugares el lugar es una casita re linda y recién había perritos así que estamos en nuestra salsa podríamos decir y eso voy a tener que estar acá como no sé unas 4 o 5 horas me asusté unas 4 o 5 horas y si puedo les grabaré backstage estoy nerviosa pero igual ahora estoy mejor que ayer ayer la noche estaba un poco mal ahí está un perrito, miren lo bueno es que me tuvieron en cuenta y como se llama pusieron cosas veganas trajeron yogur vegano todo nice que me hubiera no hay nada que te semane tan ible tan ible tan ible te Gracias por ver el video 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 Todo salió bien Y ahora estamos volviendo a casa Espero que les haya gustado este video Les traje un video distinto De un día distinto en mi vida Porque esto no pasa todos los días Es una experiencia en un millón Esta fue mi segunda vez Trabajando para Tastemade Y para Hellman's Así que bueno Si les gustó Denle like Suscríbanse Déjenme un comentario De lo que ustedes quieran Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!